El cambio climático está provocando cada vez más migraciones. Cada año es mayor el número de personas que se ven obligadas a huir por estos motivos. El ACNUR ha determinado que en la última década se han provocado más de 21 millones de nuevos desplazamientos por motivos relacionados con el cambio climático. ¿Cuáles son las migraciones climáticas? Sin duda las migraciones climáticas se van a incrementar. Estamos viendo como cada año es mayor el número de personas que migran por estos motivos. Y recientemente el Banco Mundial ha sacado unos datos que reflejan que en el 2050 habrá 140 millones de personas desplazadas internamente. Ahora mismo estamos viendo como la mayoría de las migraciones climáticas se quedan dentro de los países. Es decir, las personas que se ven obligadas a migrar por estos motivos se convierten en desplazados internos. No pueden atravesar fronteras. Son diversas las medidas que ahora mismo se deben adoptar por parte de la comunidad internacional y por estados como España. Es urgente frenar el calentamiento global. También es urgente que se obtengan medidas de protección para aquellas personas que se ven ahora mismo afectadas por estos motivos que se ven obligadas a migrar. Se podría llegar a entender que en algunos casos el cambio climático puede producir un impacto grave y severo en derechos tan importantes como el derecho a la alimentación, a la salud y que entonces estaríamos en un caso encuadrable en Ginebra y a esa persona se le podría otorgar protección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!